Cuadrando todas Y ya abren las compuertas Y están en carrera de inmediato Private Sunshine sale a dominar los primeros 100 metros Despega dos cuerpos Double Down Diva para el segundo lugar A un cuerpo en el tercero Están luchando afuera Valley Desert Y adentro Elisa D Cuando se acercan al poste de los 600 Private Sunshine se despega con cuatro cuerpos Lucha en el segundo lugar Valley Desert y Double Down Diva En los 400 metros finales Private Sunshine aumenta seis cuerpos Su ventaja Double Down Diva Para el segundo lugar A medio cuerpo en el tercero Valery Strive que ahora pasa al segundo Pero aquí en los 125 metros finales Private Sunshine ya tiene la carrera Uno cinco cuerpos aquí en los 25 Completamente retenida ganó por cinco cuerpos El segundo de Valery Strive Para el tercero Valley De ser el resto atrás Con nenas de memoria en el último lugar Gracias por ver el video.